Muy bien amigos, bienvenidos a este Flash de Legion Channel, en estas imágenes que vamos a mostrar a continuación. Vamos a contarles un poquito también las actividades que realizan nuestros hermanos, algunos que todavía se quedaron con ganas de compartir también sus actividades por el 97º aniversario de la Legión de María. Un saludito de nuestra hermana Verónica que está en otra ciudad y como no nos pudo acompañar hoy, nos mandó este video que vamos a ver a continuación. Y como siempre remarcar que la Legión de María no solamente reza, sino que también hace otras actividades muy importantes, no solo de misión y actividades para integrar y acercar a las personas y a los hermanos, más a Jesús y a la María. Así que les dejamos este Flash y esperemos que disfruten estas imágenes. ¡Ahí va! Hola hermanos, bienvenidos a The Legion Channel. Hoy estamos desde acá, desde Mar del Plata, Argentina. Estamos acá, pasando un fin de semana largo. Para que vean lo lindo que es. Un lugar hermoso, no sé, como que un día bastante caluroso. Se llamé mojado, por como se ve la ropa está mojada. Y bueno, estamos acá. Real lindo todo. Desde Villahermosa, Tabasco, México, la hermana Claudia Baeza, nos comparte estas imágenes del decimotercer aniversario de la Curia Madre del Creador. Nos alegra con estas fotos. Aprovechamos y mandamos felicitaciones y bendiciones a nuestras hermanas y las animamos a seguir perseverando y a mantenerse firmes. De la ciudad de Goya, Corrientes, la hermana Marta Raquel Núñez nos comparte por WhatsApp contándonos cómo se compone esta diócesis. Está organizada en dos partes, la que está sobre el río Uruguay y la otra sobre el río Paraná. Es una diócesis muy grande y de grandes distancias. Y la legión tiene presidum en Curuzú, Mercedes, Solaris, Caseros, Perugoria y Sauce. Están organizados en dos curias. Esta es la parte del río Uruguay. En la ciudad de Goya, La Valle, Santa Lucía, Paraje La Bolsa, La Loma, Rincón de Gómez, Paraje Soledad, Buena Vista y Esquina, la parte que está sobre el río Paraná. Los corresponsales y los oficiales del comitio nos reunimos una vez al mes en cada decanato. Aprovechenos cuenta que también el día 3 de noviembre el obispo Canesín ordenará diácono permanente a su hijo, quien fue el primer presidente de la Legión de María de la Capilla de San José Obrero. Será una ceremonia legionaria al grito de ¿Quién es esta que va subiendo? Y entrará nuestra madrecita. Y nos dice, ¿Cómo quisiera que ustedes me acompañen? Estaremos de camisas blancas y saludaremos compañeros blancos la entrada de nuestra madre. Comparto con ustedes esto que el señor en su finita bondad comenzó un día cuando me llamó a mi puerta. Le agradecemos muchísimo a nuestra hermana Marta Raquel por su testimonio y compartir esta historia y explicarnos un poquito sobre la Legión en Corrientes. Desde Cuernavaca, México, el hermano Víctor Alfonso López nos comparte imágenes del congreso legionario realizado en Cuernavaca, Morelos. Nos cuenta que asistieron 3 comitias, la de Cuernavaca, Tetacala y Tejalpa. Le agradecemos al hermano Víctor Alfonso por compartir estas imágenes con nosotros. Desde San Luis, Argentina, nos comparte la hermana Nadia imágenes del séptimo encuentro anual legionario que realizaron en San Luis, capital de la provincia que lleva el mismo nombre este pasado 23 de septiembre. Le agradecemos a la hermana Nadia por compartir su alegría y su entusiasmo con todos nosotros. El hermano Juan Carlos, desde el estado Lara, ciudad Barquisímetro, Venezuela, en la parroquia Sagrada Familia del barrio San Francisco, nos muestran imágenes en la primera expo María que se realizó en la parroquia el 8 de septiembre del 2018, con el cierre de la semana legionaria y la celebración de la natividad de la Santísima Virgen María. Van a ver en las fotos, cada presidia representa un continente diferente y al final nos dejan un saludito. Así que muchas gracias al hermano Juan Carlos. Gracias, desde la parroquia Sagrada Familia les queremos enviar un saludo. Esto es Barquisimeto, Estado Lara. Queremos pues animarnos a que continúen fieles en el apostolado, y a que celebremos todos juntos estos 97 años en el mundo. ¡Legionarios! ¡Más en los libres! Muy bien hermanos, esperamos que te haya gustado nuestro video, no te olvides darle de me gusta, y dice like, brille y mucho. Si llegamos a, vamos a poner un desafío ahí, si llegamos a los 30 me gusta, vamos a publicar en el próximo video nuestros links a donde editamos nuestros videos y cómo lo hacemos un poquito, para que, de dónde sacamos las fuentes, de dónde sacamos buenos materiales, algunas fotos, imágenes y ese tipo, y sugerencias para que puedan ir a otros canales y puedan también editar videos. No se olviden de compartirlo, para que otros también puedan verlo. Cualquier duda, consulta, sugerencia, puedes escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales, y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo, sabes que subimos videos toda la semana. Como siempre, a Jesús por María, y chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!